Una canción Todo suele perderse Cuanto más faltas Yo debo ser Una triste canción Una canción Quien me escribió En un triste papel Me regaló A su corazón Tal vez se aventuró a escribirme Como último recurso Yo debo ser Una triste canción Una canción Hoy me he despertado Y no encuentro Alguna voz en mí Que cante ¿Qué puedo hacer? No puedo hallar Quien me lleve A la realidad Yo debo ser Una triste canción Una ilusión Sin realizar Esto puede ser un sueño Pero ¿Cuántas veces realidad? Yo debo ser Yo debo ser Una canción Uh, 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 uh Triste canción Uh, 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 uh Triste canción Yo debo ser Un sueño